Grábale, grábale Juanito Lai, se llama Tú me gustas, tú me fascinas Baile y gozas, de tiernas, de los éxitos y de las chicas Esa noche es lo nuevo, tú me gustas, me fascina el sabor ¡Venga, venga, venga! Salor ¡Qué! 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 ¡Sabroso! ¡Sabroso! De lado a lado a la familia Morales Álvarez ha llegado por la banda de San Juanito de Aquilmanaco ¡El fabuso! ¡El fabuso Cabañas! ¡Y mi amor! Esa flaquita y siempre Amor, 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 amor Ogromaniánico Toda la banda con la grasa del sabor Para mi coñado El famoso chino Sale Bóngalo, gromaniánico Ogromix Grable bonito, Juanito, la hay Oye, qué bonita rola y dice Báile y goza Báilalo Báilalo Que bailen las luzes, ingeniero Échenle, regálenme cinco dolaritos de humo Sí, señor Aquí Sabor 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 Traeme el bonito Mario Solidero Échenle mi humberto Y que se vengan las chelas Aquí Juanito, la hay Juanita, la hay Ay, Dios mío Ay, Dios mío Tú me gustas Tú me fascinas Y dónde estás, güero Aquí viene, güero Viene, güero Zampones Zampones, pares, pares Esa noche Oye, qué bonita rola, ¿por qué? Con la banda Toda la banda charlatana Se baila y se goza La banda charlatana Ya llegamos Ya llegamos Y qué tranza Toda la banda de sonido Jansi Nati Feele Ándale, mis sacados El famoso Diablito Es el alo El loco Y el huevo Puro, pero puro, pero puro Brooking Barrio Siempre Siempre A pichagüero A pichagüero Para el mejor carnaval de Puebla Con la banda de San Juanito Y el huevo De aquí Y el huevo Salud Ahora Con el saludo de Cucu De Cucu De la Cucu De 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 Cucu Esa noche Mi güero Mi güero Venga Semigüero Mi compadre El más buscado Olivares Y el famoso Traitor Guzmán Ay Dios mío El jefe De jefes Dale bonito Sale Que bonito Báilale La la suya Bajo Vienen los chulos Vienen los chulos Ya somos de la beca final Jóvenes Becas en mi cuero Kinga Súbele Que súbele Que súbele Que súbele Que súbele Cucu Súbele Cumbia Cumbia Mi compadre El famoso Traitor Traitor Guzmán Súbele Grábale Juanito Toda la chamba Manía Barrio Sonidero Cumbia 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 Súbele Cumbia 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 El grupo Cumbia Cumbia Porque tú me gustas Tú me fascinas Súbele Que súbele Que súbele Que súbele Que súbele Que súbele Que súbele Súbele Ay wey Suena Grábale bonito Súbele Mamá El sonido Chambaú Sonido Chambaú Súbele Que súbele Que súbele Que súbele Súbele Mamá Para el jefe De jefes El famoso El famoso Guzmán Sí Papá Para Pastelerías Don Lupe Ven Suena Papá El grupo Acompaña Para su compadre De mi papá El famoso Bertín Y su querida Esposa Selena Oye Cumbia Cumbia Oye la cumbia Buena Venga 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 El sonido Chambaú Sabemos que algún día volveremos Pero mientras por aquí lo representaremos Todos los primos Brooks Hasta San Juan Temeñalco Todo Brooks De un barrio Puro Pero Puro Pero Puro Pero Puro San Juanito El famoso Chicano Sombra Suasco El famoso Baguino Aporresco El famoso Tulco Chucho Ese famoso Otacubas Y el famoso Loco Sale 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 Vámonos Viene mi jefe Viene mi jefe Viene mi jefe Salgo を Puro Y súbele Que súbele Que súbele Que súbele Gracias a la banda de Sonido Cuday, gracias y que Dios Todopoderoso me los bendiga, allá nos vemos jueves, Luis Palas, tercer aniversario del sonido, la cumbia, ya somos de la regla final, es este, el representante de California, para el parámetro de John Pérez, si señor, ya es mi vida, Juanito Naiva, Juanito, Juanito, mueve, 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 mueve.